hola mis linduras bienvenidos a un nuevo vídeo para los que no me conocen yo soy valeria y como el título lo dice hoy voy a hablar sobre la final del reino hispanoamericana 2023 es mi reacción de lo que sucedió en este evento tenemos nueva reina hispanoamericana y ella es la bellísima miss perú arleth rugel bueno mis amores vamos a desglosar esta final como siempre lo hago post concurso de belleza paso a paso que me pareció que me parecieron las candidatas el evento el escenario absolutamente todo pero antes de comenzar como siempre quiero invitarles a que se suscriban al canal para que formen parte de esta familia y por supuesto que me sigan en mi instagram si aún no lo han hecho así que vamos a comenzar sin más preámbulo vámonos al grano directamente con el opening comenzaron con un opening tradicional muy boliviano con la reina saliente siempre ahí en el medio presente en todo momento las chicas con su traje típico presentándose de forma individual que ustedes saben que a mí me fascina a mí me fascina cuando ellas se presentan dicen sus nombres y me gustó de verdad que me gustó bastante porque el escenario se veía bastante lleno lleno de color de cultura se veía amplio me gustó de verdad que en esta primera parte estuvo bastante bien luego vimos a las chicas también como en otro pre opening que las se pudieron ver como en un traje cóctel con colores súper vivo entre el amarillo florecente o verde fucsia me gustó o sea de verdad ellas bailaron se disfrutaron muy fiesta hispana muy fiesta latina muy fiesta llena de color y belleza luego esto nos fuimos directamente al desfile en traje de baño que se dividió como en dos partes o sea primero el primer grupo de candidatas después el segundo grupo este primer grupo salió con una zamba brasileña que me tenían a mí bailando con mi barrigota de nueve meses de embarazo ahí bailando me encanta porque como lo dije anteriormente demuestra ese sabor latino ese sabor hispano de todos nosotros los hispanoamericanos hay también siempre la reina saliente la mexicana la hermosa mexicana ahí en el medio acompañando a las candidatas estuvieron bien me puso un poco nerviosa la parte final como con el aire que tenían las chicas porque creo que era demasiado fuerte el aire en momentos pensaba que iban a salir volando pero de este primer grupo me gustó bastante brasil sigo mi línea con su elegancia su porte ese moño recogido que creo que le favorece un montón además ese rostro espectacular me gustó colombia creo que tiene una pasarela muy buena mucho porte esas piernas largas se viven muy bien cuba que siempre me ha gustado su fuerza escénica es muy linda esa mezcla entre elegancia y sensualidad eeuu hispana que también la ha destacado durante toda la competencia me gustó mucho su pasarela me gustaba mucho y la proyección que desprendía en ella no entró el cuadro de finalistas pero de verdad que yo destacó su participación ojo ésta quizás fueron las que más más me sorprendieron pero hubo otras en este primer grupo que de verdad lo hicieron bastante bien chile argentina alemania hispana en líneas generales tengo que decir bolivia o sea que estuvieron bien simplemente que para no nombrar una a una hago como un pequeño grupo de las que más llamaron mi atención luego ese segundo grupo salió al ritmo de la gran gran celia cruz me tenían como digo bailando en pie me encantó muchísimo la fuerza latina y todo eso que se desprendía en escenario todo ese calor y esa felicidad y esa fiesta que se desprendía de aquí me gustó mucho guinea ecuatorial el rostro de esta mujer está negra me fascina honduras creo que tiene un cuerpazo de infarto lo hizo bastante bien méxico lo que más me gusta de ella su estampa y su elegancia ojito con méxico me encantaría verlo en el miss international creo que tiene un porte muy muy miss international ustedes qué opinan perú que está morenaza a lo largo de la competencia ustedes se han visto todos mis vídeos relacionados a reina hispanoamericana saben que he dicho que me encanta lo que ha demostrado qué morenaza kilométrica divina espectacular con un rostro maravilloso puerto rico también me gustó ese sabor puertorriqueño las pasarelas que siempre sorprenden y nunca defraudan y cierro con venezuela que también me gustó lo que demostró en escenario en este segundo grupo en traje de baño luego salieron todas otra vez juntas de verdad que fueron las protagonistas y yo siempre digo que eso es lo que más me gusta las protagonistas tienen que ser ellas estar siempre en escenario disfrutarlo y así lo demostraron y me parece muy bien porque el concurso lo hacen sin duda las candidatas luego vino la gala de fila en traje de gala perdón que cantó un pedacito varo vargas recuerdan a varo vargas mister supranational 2021 el peruano no me gustó mucho porque dobló y se vio mucho que estaba doblando pero bueno de esta parte porque sé que les gusta más ustedes si voy a hablar una a una de las candidatas pero un análisis muy muy detallado para que no dure tanto alemania se vio muy linda muy correcta un vestido sencillo sin más pero ella se vio bastante bien argentina siempre destacó de ella su actitud y fuerza esta mujer es frescura y simpatía en escenario bolivia me gustó su recogido su vestido estuvo bonito y el rostro hermoso creo que se vio muy bien aquí en traje de gala brasil amo su rostro y amo como la pena creo que ese recogido es lo que más más le favorece y le hace ver más su porte su elegancia el vestido no lo amé con locura y fuerte pasión estuvo bien un vestido bien pero no lo amé canadá un color que le sentaba muy muy bien con su color de cabello con su color de piel pero el diseño del vestido tampoco de los que más me hubiese gustado chile en este caso si me encantó el vestido es un vestido que quizás hemos visto en cuanto a diseño en concursos de belleza pero el bordado de perlas como ella le sentaba como se veía su rostro en general creo que se vio hermosísima colombia ella derrocha mucha elegancia con lo que se ponga porque es una mujer esbelta con muy buena pasarela pero no me gustó el moño ese estilo de moño no me gustó y eso que yo soy siempre pro recogidos pero ese en general no me encantó y el vestido para mí muy normal tampoco nada que me quitará el sueño costa rica creo que no era un diseño y un color que le favorecía con su color de piel con su color de cabello creo que no era algo que le hiciera resaltar yo hubiese optado por otra opción cuba tiene mucha actitud mucha elegancia y mucha sensualidad me encanta cada vez que sale escenario ecuador estuvo correcta sin más no me ni su vestido ni su maquillaje es de esas mujeres que quizás pasa un poco desapercibida para mí el salvador no me gustó el vestido nada de factor wow muy ya visto nada que tú digas wow lo voy a recordar o me impactará como para hacerla a entrar en un top 14 en este caso españa sigo mi línea es muy bella tiene un rostro hermosísimo pero para mí sigue siendo muy modelo y le falta esa chispa de mis eeuu hispana el color me encantó me encantó como lo que llevaba y cómo le quedaba era un color que la hacer resaltar mucho en escena el diseño nada impresionante pero sigo con ella lo mismo la proyección escénica 20 puntos filipinas bello el color se veía muy linda y el recogido también la hacía lucir muy muy bien guatemala se le veía un cuerpazo con ese vestido un vestido ya muy concurso de belleza un vestido que hemos visto un montón ya en los últimos años pero que le favorecía bastante guinea ecuatorial ella es hermosa su vestido para mí fue aburrido nada destacable nada que le hiciera sobresalir mucho más pero su rostro me encanta haití me gustó sin ser un vestido guau creo que ella lo llevó estupendamente bien honduras hermoso color le quedaba muy bien y le hacía lucir mucho más esbelta ese corte de vestido con los hombros un poco hacia arriba italia spana no me gustó para nada el vestido un color que no le hacía resaltar más bien hacía como verse toda opaca creo que no fue una gran opción para ella méxico divina qué color tan acertado me recordó mucho a su vestido verde que fue tan guau y que yo mencioné tanto en su cuerpo en su concurso nacional el estilo me recordó un poco sólo que en esta oportunidad era ver era azul perdón y creo que le quedaba muy bien con su elegancia y su color de piel nicaragua no me gustó su vestido pero sí su actitud creo que tuvo una gran noche panamá bonito trabajo del vestido si lo detallas pero ustedes saben que a mí cuando los vestidos le sale de un costado en la cadera como tela no me encanta creo que no favorecen era como demasiado armado para mi gusto paraguay un color que le resaltaba bastante bien si se era un vestido guau creo que supo llevarlo en pasarela y supo hacerse notar pero no amé sus vestidos y sus arcillos pero es que ella es tan guau 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 que con lo que se ponga resalta siquiera podía salir desnuda es divina imponente y la quieres ver siempre volteas a verla portugal no rescato nada de ella ni su vestido ni su actitud ni su proyección siempre que salía pasarela me daba esa sensación de que estaba como aburrida o que no quería estar ahí no me daba un algo que yo dijera guau esta mujer quiere estar aquí vamos a ponerla en un top puerto rico no me gustó el bordado en verde era raro realmente no es que no me gustó porque en momentos me pasaba que si en momentos me pasaba que no no lo sé ella adivina su estilismo y maquillaje muy bien república dominicana me gustó el recogido la se debe ver muy sobre ustedes saben que yo soy siempre por pro pro recogidos y más en gala porque creo que les hace ver más bellas más esbelta y las hace destacar el vestido para mí un no no me encantó nada que ver no hay nada que rescate de él uruguay rescato el color ese color azul que me encanta le hacía ver muy bien y le hacía resaltar en pasarela o sea en escenario un color que resaltaba mucho y venezuela se ve que es un vestido que lleva mucho trabajo a muchos les recordó el vestido de su ley que arriba en el mis universo 2006 seguramente fue inspiración como no le sentaba genial me hubiese encantado verla con el cabello con un recogido y creo que hubiese sido aún más top muy bien venezuela luego de esto mis linduras hicieron la entrega de premios en mis amistad y simpatía que lo ganó argentina y tengo que decir que estoy completamente de acuerdo con las candidatas porque siempre lo destaque a lo largo del concurso que la veía muy simpática muy contenta muy sonriente cada vez que salían cada uno de los desfiles eso era lo que transmitía así que muy merecía este premio especial para ella y mis redes sociales que además ocupaba un puesto en ese top 12 que después se convirtió en top 14 por empate fue filipinas así que bueno por los votos en facebook no nos sorprende en lo absoluto que filipinas sea una de las más votadas sabemos cómo son los asiáticos con los concursos de belleza luego llegó el momento del top 14 como le digo era top 12 inicial pero hubo un empate y se convirtió en top 14 y ya filipinas estaba adentro así que vamos a ir con costa rica que tengo que decir que yo no la tenía en mi top y muy bien me alegra que entre ustedes saben que yo amo todos los países y me alegra verlos ahí chile que si la tenía la había mencionado y que es una niña que me encanta además su vestido de gala me fascinó brasil muy mencionada muy favoritas por muchos así que divina verla y en el top venezuela también creo que tuvo un concurso impecable y merecían por supuesto estar en el top pero como no si la me siempre con locura y fuerte pasión más que merecido la tenía y guinea ecuatorial que era su debut en el rey néspero americano además una mujer una negra divina con un rostro divino méxico bella también yo siempre dije que me encantaba esta mujer que evidentemente era difícil tres coronas consecutivas pero me encanta verla en el top puerto rico también creo que hizo un gran trabajo estaba en mi top me encanta esta mujer colombia esta de las morenas hubo morenas muy bellas en esta edición y creo que merecía este puesto nicaragua me alegra verla aquí también porque tuvo una gran noche lució bastante bien tanto en tras de baño como en gala españa me encanta como le dije me encanta su rostro pero me faltaba un poquito más de rollo miss y menos modelo república dominicana lady león que yo la amo desde el miss grand international me encanta verla aquí y cerramos con cuba que también la tenía mi top así que tengo que decir que de estas 14 prácticamente no hubo sorpresas bueno algunas que podíamos tener más favoritas que otras pero nada grave de aquí vino el top 6 top 6 ya que se nombraban e iban a la ronda de preguntas y abrieron con méxico que bueno normal las respuestas generales fueron normales menos la de perú que para mí fue como la más no por decir buena sino más segura correcta concisa y se vio ella con mucha seguridad a la hora de hablar yo creo que eso le dio la corona pero bueno nombraron a méxico a puerto rico a brasil venezuela perú y colombia ese fue el top 6 me gustó bastante tengo que decirles que de las que habían nombrado en ese top 14 de verdad que ese top 6 no me desagrada en lo absoluto creo que fue un top 6 genial y su respuesta como le digo una más flojitas que la otra pero en línea general es bien unas más seguras más fuerte más correctas que otras pero bien no hubo como una catástrofe colombia se vio un poquito más nerviosa es la que más respondió ahí con nervios pero como lo digo en línea general bien llegó el momento de la coronación y tenemos que la cuarta finalista fue colombia y como les digo yo creo que sí fue la respuesta más flojita se vio como muy nerviosa a la hora de responder tercera finalista fue méxico una mujer espectacular pero bueno yo creo que ya tres coloras consecutivas era muy muy difícil quiero verla en el mí international me encantaría segunda finalista puerto rico bella esta mujer creo que también un buen puesto primera finalista tengo que decir que éste siempre yo manejé este top 3 brasil perú y venezuela eran las que más me gustaban a lo largo de la competencia así que no estoy nada descontenta con los resultados primera finalista brasil que yo lo había puesto agarrar de mano con perú eran las dos que más me gustaban así que bueno no lo logró pero estuvo bastante bien y ahora sí agarras de mano venezuela y perú la vi reina del reino es pero americana es venezuela y por ende la nueva reina es perú me encantaron los resultados mis amores tengo que decirlo de verdad que no estoy nada descontenta me gustó todo lo que vi creo que fue un evento ameno no fue tan largo color sabor latino sabor hispano las las chicas se vieron disfrutando se vieron siendo las protagonistas y como lo digo los resultados me parecieron buenos estas chicas siempre destacaron a lo largo de los días que estuvieron en bolivia haciéndolo bastante bien y me contenta mucho que perú tenga arlet como la nueva reina hispanoamericana que además que es una mujer que yo amo desde antes del reina hispanoamericana ya desde que hizo participó en el concurso nacional quería verla representando perú me alegra que lo haya logrado y me alegra también que haya conseguido la victoria así que felicidades a todos mis hermanos peruanos que les parece usted el concurso que bajo todos sus comentarios saben que me encanta leerlo está simplemente es mi opinión pero ustedes pueden tener la suya así que aquí abajo todos los comentarios saben que los amo con locura y fuerte pasión y nos vemos en un próximo vídeo chao chao